Yo estoy metida en una investigación de un caso que tiene más de 30 años. No, pero se lo acabo de dar, ¿eh? Pues me va a preguntar por qué. Porque te dijo el juez que si la autorización de las partes no se puede ver. Fue cómplice. No. No, yo no he sido cómplice de nada. No quiero que ese escándalo estalle en esta oficina. Esa mujer es nociva. No descansarás hasta descubrir la verdad. No te pierdas el pacto. Próximamente por Gente B.